Hola como están aventureros sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy vamos a ver un poquito sobre filtraciones con respecto a los banners de la versión 2.8 Y es que justamente hace ya algunas horas se filtró de que Yoimiya vendría para esta misma versión Ya confirmadísima por el leaker llamado Tio Ye Y que fue justamente el que nos filtró los banners de la versión 2.7 hace algún tiempo Y ahora para la versión 2.8 nos está confirmando que Yoimiya vendría para esta versión No se sabe aún así se acierta en qué orden puede llegar a venir Puede venir tanto en la primera parte o en la segunda parte aún no se sabe exactamente Ni tampoco de qué personajes de 4 estrellas pueden llegar a venir Y para el caso de Kazuha sé que me lo vas a preguntar y es que todo apunta de que va a venir Kazuha para esta misma versión Ya que si nos ponemos a analizar lo de Kazuha para la versión 2.8 vendrá una misión en la que saldrá él como protagonista Segundo tendrá un papel importante en el evento Tercero va a salir un arma que literalmente tiene el nombre de Kazuha tatuado en la espada Y además tendrá su propio dominio en el evento de la 2.8 de igual forma Hay demasiadas cosas que mencionan a Kazuha así que es muy probable de que sí llegue a cumplirse esto De que sí venga Kazuha estoy casi seguro que sí vendrá Y para los que estén buscando el banner de Klee No se preocupen justamente hace algunas horas mientras estaba haciendo este video De hecho lo tuve que modificar Y es que hace unas horas Lumie ya nos filtró el orden de banners que tendría la versión 2.8 La primera mitad vendría el banner de Klee y el banner de Kazuha al mismo tiempo Y de igual forma en el primer banner en la primera mitad vendría Heizou de 4 estrellas Y ya podemos ir suponiendo que Yoimiya va a venir como segundo banner de la 2.8 Y para las armas de 5 estrellas para Klee y Kazuha más o menos serían estas armas de aquí Las de 4 estrellas aún no están confirmadas Y esa es la información más importante sobre las filtraciones más recientes Así que si te ha gustado y te ha servido este video Te invito a darle al botoncito que evoque y suscribirte para seguir creciendo como estamos creciendo Y sin más que decir aventurero Nos vemos en una próxima aventura Y adiós